La postulación del presunto violador agravia a las víctimas. Soy Fernando Belanzarán. A pesar de testimonios, denuncias y carpetas de investigación, Morena registró a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gobernatura de Guerrero. El empecinamiento en sostenerlo generó un creciente rechazo en la sociedad, incluso entre militantes de ese partido. La presión fue tan grande que el presidente decidió hacer a un lado las formas y mostrarse abiertamente como el promotor de esa candidatura, confirmando ser el verdadero elector de dicho instituto político. López Obrador alega que se trata de una campaña con motivaciones electorales orquestada por sus adversarios, aunque una de las víctimas es fundadora de Morena y asegura que la postulación fue decidida por el pueblo con base en una encuesta que nadie conoce. Llegó a tal grado su ofuscación que exclamó el desafortunado Yachole que se hizo viral. Es lamentable que el mandatario piense que una medición de opinión puede desestimar acusaciones de violación y se indigne por legítimos reclamos en un país donde la violencia contra las mujeres está normalizada. Si bien Salgado Macedonio no ha sido consignado, el exfiscal Javier Ole admitió que por órdenes del gobernador archivó una sólida investigación en su contra. Y no olvidemos que la inmensa mayoría de las denuncias por abuso sexual quedan impunes. Abrieron un proceso en Morena, pero los miembros de la Comisión de Honor y Justicia no estuvieron presentes en la audiencia de Basilia, la única víctima que permitieron presentar queja por ser afiliada. Más grave aún es que esté sufriendo amenazas por parte de seguidores del candidato y que hayan lanzado una campaña de calumnias contra su abogada, Patricia Olamento. Al igual que con las movilizaciones del 8 de marzo del año pasado, López Obrador asegura que las mujeres que le piden romper el pacto patriarcal y dejar de proteger a Félix Salgado sirven a los conservadores. Presidente, ya chole con su misogía. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.